¿Se escucha un poco abajo, sí? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Bien. Entonces, hasta la sesión pasada habíamos revisado redes redes abiertas, ¿cierto? Vimos el análisis del valor medio, vimos también el caso de las redes de Jackson, después vimos las redes de Gordon-Newell para las redes cerradas y también vimos la formulación alternativa, ¿cierto? Que no considera distribución de probabilidad y solamente hace los cálculos de las medidas medias de desempleo. Bien, en la sesión de hoy vamos a revisar cómo quedan las redes de Gordon-Newell en el caso en que todo lo que hicimos para redes cerradas era todo con tasa de servicio fija, ¿ya? No dependiente del número de trabajo en el nuevo. Entonces, en esta sesión vamos a extender a qué ocurre cuando el servicio es dependiente de la carga. La ecuación de las probabilidades del equilibrio, ¿cierto? Para las redes de Gordon-Newell ya la habíamos establecido. El tema es que el cálculo de la constante de normalización en el caso en que los nodos el servicio de los nodos depende de la carga es un poquito más complicado que lo que habíamos formulado para el caso de tasa fija. Pero nos vamos a apoyar de nuevo en el algoritmo de convolución para para hacer este cálculo más sencillo que esta sumatoria sobre todos los trabajos los dos estados, perdón y la multiplicando, ¿cierto? por el producto de los nodos. ¿Cómo vamos a definir el algoritmo de convolución? Normalmente como se hace, ¿cierto? se define una una función generatriz tal que el polinomio el que acompaña a Z a la K de esta función generatriz el coeficiente que acompaña entonces a Z a la K hace exactamente lo que estamos buscando que es la constante proporcionalidad G de K, M. ¿Cómo se construye? se construye como el producto de estas funciones individuales de F sub 1 hasta F sub m que son de la forma un polinomio infinito X, Y de K Z a la K de este modo entonces el conjunto de coeficientes que acompaña a Z a la K es exactamente toda la es la suma de todos los productos de la forma X de 1 ¿cierto? el primer elemento X2 de N2 hasta X M N de M tales que la suma de los N sub i sea exactamente igual a K eso es por definición de producto de polinomio digamos siempre va a ocurrir eso de modo que entonces sabemos que el término que acompaña a Z a la K en esta función gerendatriz F sin sub índice digamos es exactamente el término que busca ahora bien entonces F de Z todavía lo podemos descomponer de ese modo o sea explicitar que efectivamente G de K coma M es el coeficiente que acompaña a Z a la K y dicho eso entonces ahora vamos a definir una segunda función generatriz G o sea perdón una segunda función vamos a descomponer la función generatriz de modo que se pueda calcular iterativamente este término ¿cómo se descompone? bueno esta nueva G es exactamente F1 de Z G sub i de Z va a ser G sub i menos 1 de Z por F sub i de Z por lo tanto G sub m de Z es exactamente F de Z ¿cierto? entonces iteramos en el número de nodos aquí para la construcción del G o sea de la F iterativa es en el número de nodos igualando términos entonces nos queda G de K coma 1 o sea cuando hay un nodo es exactamente X1 de K ¿cierto? ni una nodo de edad y en general G de K coma I es la suma de J igual 0 hasta K de G de J y menos 1 por X y K menos J que es la expresión de este producto ¿cierto? de tal modo ¿cierto? que la suma de J más K menos J es exactamente K para lograr que el producto sea que corresponda al término que acompaña a Z de K la condición de borde sería que si hay cero trabajos en el en el sistema entonces existe un único término que acompaña al Z a la a la I ¿cierto? que es 1 ¿ya? porque si si hay cero trabajos en el sistema existe una única configuración todo cero todo el número de trabajo en cada nodo igual a cero esto entonces es nuestro algoritmo de convolución un algoritmo recursivo para T G de K M que es mucho más rápido que sumar los productos sobre todo el espacio de estados vamos a hacer un ejemplo en que vamos a aplicar este algoritmo de convolución para hacer el cálculo de la constante de proporcionalidad el ejercicio dice considere un sistema cliente servidor con M clientes y un servidor con una CPU o sea tenemos por un lado los clientes por eso va a ser una reservada y un servidor con una CPU con dos discos de almacenamiento el sistema se puede modelar como la reservada de colas de la figura en que el nodo cliente se caracteriza por una tasa de servicio que depende de la carga dando cuenta del número de clientes en estado de reflexión porque de eso depende el flujo cierto al sistema considero el caso simplificado en que M el número de clientes es 10 las probabilidades de enrutamiento P igual 05 o sea de la CPU a disco y dentro de los discos hay uno que tiene probabilidad Q que es 04 un disco B y 1 menos 04 cierto 06 el disco A que el tiempo de reflexión de las estaciones clientes se distribuye exponencial de tasa 01 requerimiento por segundo que los tiempos de servicio de la CPU y los discos también son exponenciales con tasas 4 requerimientos por segundo 02 y 04 respectivamente calcule el número de estados posibles de la red dibuje el grafo de la red escribe el sistema de ecuaciones de balance de flujo y obtenga los de subí calcule la constante para el cálculo de probabilidades del equilibrio considerando el algoritmo de convolución que vimos recién y calcule las probabilidades en el equilibrio el número de trabajos y la utilización de cada nodo para el cálculo de tiempos de respuesta en cada nodo considere que para los nodos tasa de servicio fija se cumple que la tasa de proceso es exactamente igual a la tasa de servicio por la utilización y de ahí entonces podemos despejar la tasa de proceso de esos nodos y en función de eso y de los de subí las tasas del proceso de los otros nodos me hacen las preguntas si me quedan dos dudas en primer lugar entonces el grafo asociado a la red tenemos los clientes la CPU el disco A disco B con sus respectivas tasas de transición de un nodo a otro por lo tanto las ecuaciones de balance de flujo me queda que la tasa de proceso de la CPU la tasa de proceso del disco A del disco B y del nodo clientes la tasa de proceso del disco A es P por 1 menos Q la tasa de proceso de la CPU la tasa de proceso del disco B es P Q la tasa de proceso de la CPU y lambda la tasa de proceso del nodo cliente es la tasa de proceso de la CPU por 1 menos P todo lo que entra igual a lo que sale si fijamos un E que cumple este sistema de ecuaciones igual a 1 para la CPU entonces dado los valores de P y Q nos queda que la EA sería esto era 0.4 por 0.5 sería 0.2 ¿cierto? no 0.2 sería lambda B y 0.5 por 0.6 o sea 0.3 sería EA y 1 menos P ¿cierto? 0.5 sería la tasa de proceso del nodo cliente el número de estados posibles de la red ¿cierto? de acuerdo a lo que formulamos en la sesión pasada es la combinatoria de K más E menos 1 sobre K y eso nos da 286 estados posibles o sea ahí ya vemos que esto no lo podemos resolver a mano ¿cierto? tiene que requiere algún método iterativo para su resolución y la propuesta es que el algoritmo de acumulación es más sencillo que simplemente sumar sobre todo lo que está veamos cómo nos queda ese algoritmo en un código en R en primer lugar entonces fijamos K el número de clientes en 10 nuestro M no sé por qué le pongo K pero en fin las tasas de proceso digamos no normalizadas 0.5 1 0.3 0.2 que acabamos de calcular las tasas de utilización las que venían por omisión cierto 4.0 0.4 0.1 ojo que aquí tenemos que reformular o sea la tasa de utilización en el caso del nuevo cliente va aumentando a medida que haya más o menos clientes en estado de reflexión ¿ya? y eso lo calculamos aquí en el cálculo de los X ¿ya? los X para para eh los X para vamos a vamos a hacer una matriz con todos los X en que en realidad es la primera columna la que cambia correspondiente a la utilización que va cambiando para el nodo 1 los demás quedan iguales pero entonces vamos a vamos a definir aquí de manera iterativa esto en la matriz vamos a ponerle K más un fila porque la primera fila es como cero trabajos eh la segunda fila entonces va a ser eh un trabajo y así sucesivamente eh entonces la la segunda fila corresponde a que es un solo solo trabajo y simplemente es sobre a partir de ya la segunda fila son dos trabajos entonces la tasa eh la tasa de de utilización de perdón de servicio del nodo 1 pasa a ser uso de 1 multiplicado por K ya o sea dos trabajos en este caso ya y el resto queda igual ya y ahí entonces vamos calculando eh acuérdense que esto era un factorial por eso vamos multiplicando cada vez por el mismo por 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 factorial en el fondo y con eso entonces tenemos el cálculo de los X una vez que tenemos el cálculo de los X podemos pasar al algoritmo de convolución que recordemos entonces que era voy a volver a las fórmulas para que nos acordemos es esto esto es lo que estamos calculando ¿cierto? el 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 G ¿cierto? y iterativamente en el número de lodos entonces nuestro ciclo eh es en en el número de nodos for y en y dos cuatro eh presencia condición inicial la matriz entonces va a ser una matriz de nuevo de camas un fila porque dejamos la fila cero pues que hayan cero trabajos la fila uno perdón y número dos nodos cuatro las condiciones iniciales eh cierto eh para un nodo eh G de uno eh para un trabajo G de uno eh en todos los nodos es exactamente X uno uno cuatro después de ahí en adelante eh vamos a vamos a iniciar eh los eh para cada para la para la primera columna vamos a iniciar el este sería nuestro G de el G de uno ya vamos a iniciar eh el eh G de uno como F de uno o sea X uno hasta K más uno coma uno la primera columna y enseguida calculamos las siguientes columnas con el arbolín iterativo ya las columnas entonces de dos a cuatro y adentro por cada por cada número de trabajos ya partimos con una suma igual a cero y la suma entonces es la suma desde de J desde cero a K el K que tenemos aquí el K minúscula y vamos sumando los términos de G de J más uno coma I menos uno con X K más uno menos J coma I esta suma cierto de J más uno más X más uno menos J me tiene que dar exactamente eh me da K ya que es lo que K más uno en este caso estamos corriendo en uno eh eh me da el en el fondo son los términos que acompañan a Z a la K y esto es simplemente la la convolución con de G con F ¿sí? y vamos sumando tenemos el término entonces eh K más uno I y después iteramos para el siguiente no y finalmente tenemos nuestra constante G como el término K más uno coma cuatro ¿ya? aquí están los cálculos el primer cálculo era el de los X el que está aquí y después estamos en el cálculo de G y el último término ¿cierto? el G de K coma M K grande M es dos mil ocho uno veintiséis esa es nuestra constante de normalización en este caso a continuación calculamos las medidas de desempeño eh para calcular las medidas de desempeño vamos a considerar eh primero una matriz con todos los estados uno por fila eh recordemos que aquí podemos calcular las probabilidades entonces tenemos la la probabilidad eh en cada estado va a ser eh 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 x capas uno coma uno eso es para la primera fila ¿cierto? dividido por la constante de profesionalidad en la primera columna y a continuación calculamos eh las eh las eh las probabilidades la las eh los valores medios ya el número de medio de trabajo en cada nodo y la utilización promedio en cada nodo ¿ya? eh para el primer término eh el primer nodo vamos a partir con K por la probabilidad ¿cierto? eh y la utilización es la probabilidad nomás ¿cierto? porque este es el cálculo del nodo cliente eh y luego para los siguientes nodos ahí algo aquí no sí eh vamos para generar todos los estados posibles entonces vamos a considerar tres índices un primer I que va entre 0 y K menos 1 un el J después eh entre entre 0 y límite de J o sea de modo que la la suma siempre sea menor que K ¿cierto? y por último el K eh son cuatro no perdón así que son son tres índices y el y el cuarto índice el L es tal que la suma de I, J, K y L C exactamente igual ¿bien? entonces generamos de ese modo todos los nodos todos los estados posibles los agregamos a la matriz calculamos las probabilidades siguiendo la la ecuación de probabilidad que teníamos para que eran el producto ¿cierto? de las probabilidades eh en cada nodo dividido por la constante de proporcionalidad y a continuación podemos calcular entonces la el número medio de trabajo simplemente multiplicando eh la probabilidad por eh el número en cada nodo entonces T es un vector una matriz que me está dando eh el número medio de trabajo en cada nodo simultáneamente lo mismo para la utilización ¿ya? eh la utilización va va a ser eh vamos a sumar la probabilidad calculada si es que si es que el número de trabajo en cada nodo es positiva entonces vamos sumando solamente en esos casos cuando en el fondo está siendo utilizado el el número de trabajo en ese nodo es mayor que de ese nodo de ese nodo tenemos el cálculo final bueno aquí hicimos la suma de las pruebas para darnos cuenta que es uno para verificar y tenemos entonces lo la el cálculo del número de medida de trabajos eh el cánodo y de la utilización y luego utilizando números nuevos con tasa fija calculamos un factor ¿cierto? para calcular eh la las tasas de proceso y con eso tener los tiempos de respuesta en cada ano ahí está descrito entonces eh las probabilidades para cada estado que podemos calcular dado que tenemos la constante proporcionalidad y luego tenemos el número de trabajos tres coma tres cero coma diecinueve seis cero cuatro ocho nueve la utilización de cada ano ¿cierto? siendo el que tiene más utilización o sea casi uno el disco B o A el disco A eh y las tasas de de proceso de cada ano y el tiempo de respuesta de cada hay que anotar aquí bueno que obviamente la suma del número medio de trabajo en cada ano tiene que ser diez porque estamos considerando el caso de diez clientes ¿bien? sería la única cosa a anotar y que tenemos saturación ¿cierto? en el en el disco el disco A era el que tenía menos ¿cómo eran los valores? claro el disco A era el más lento y tenía mayor cantidad en el gráfico en la y tenía una tasa de servicio mayor que o sea de proceso mayor que el B por eso entonces está la saturación ahí bien escucho sus dudas profe apuntando a la prueba dime ¿qué tan grandes empiezan a hacer estos ejercicios? o sea normalmente en la prueba va un ejercicio de 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 abierta digamos pero no son tan grandes no son diez no sí yo creo que este que está aquí como ejemplo debe ser como uno grande porque por lo menos que desarrollar altas cosas otras dudas del código en R porque entiendo que no todos han visto R entonces puede que haya algo que les parezca raro bueno seguimos entonces con la siguiente la siguiente parte que es ahora hacer un análisis ya no con probabilidad o sea nos bajamos de las hipótesis de Gordon Newell en términos de instituciones de probabilidad solamente vamos a considerar que conocemos los valores medios los parámetros de los valores medios no hacemos consideraciones sobre la probabilidad y podemos rehacer el mismo cálculo que hicimos de la análisis del valor medio para el caso de tasa fija ahora para tasa de servicio variable veamos qué es lo que varía ya bueno la tasa de proceso que teníamos antes sigue siendo válida pero el tiempo de respuesta va a cambiar cierto porque tenemos una tasa de servicio que es variable que depende del número de trabajo en el sistema entonces el tiempo de respuesta ya no va a ser simplemente dividido por la tasa de servicio cierto sino que esta depende del número de trabajo del sistema entonces si cuando un trabajo llega el nodo y encuentra J menos un trabajo en ese nodo tendrá un tiempo de respuesta promedio de el número de trabajos incluido el que viene llegando por dividido por la tasa de servicio que va a ser dependiente del número de trabajo en el nodo entonces no subido J entonces para esta parte de la iteración el tiempo de respuesta va a tener esta expresión y para el caso del número de medio de trabajos también vamos a considerar una probabilidad entonces que depende de J específicamente esto es como el equivalente a una probabilidad condicional la probabilidad de que de que en el nodo y hayan J trabajos cuando hay K trabajos en el sistema si no lo leen y esto se puede escribir con esta fórmula que está acá en que aparece este término de la tasa de servicio que depende de J y reiteramos respecto de en el fondo esta es respecto de si hubiera habido K-1 trabajo en todo el sistema y J-1 en el nodo en particular esto proviene como es una expresión que proviene de probabilidades condicionales pero como aquí no estamos en el marco de probabilidad entonces es más bien un método iterativo que se demuestra bueno yo no lo estoy demuestrando aquí pero que se demuestra que funciona en el caso del valor con eso entonces se obtiene así se modifican las ecuaciones que teníamos originalmente no sé si se acuerdan de las que teníamos originalmente las voy a mostrar para ver cómo cambian en la sesión anterior ¿cierto? teníamos el valor medio nuestra iteración era así entonces el tiempo respuesta no teníamos la dificultad excepto de que la tasa de servicio dependiera de la carga y lo mismo ocurre acá entonces con el número medio de trabajos en el en cada nodo ¿ya? no depende queda una expresión más complicada ahora es la que estamos mostrando esta de aquí dependiendo de la probabilidad entonces de que haya en J el trabajo en el nodo y cuando hay K en el todo el sistema y se tira en K digamos el número de trabajo entonces partimos con la como igual que antes ¿cierto? este sistema parte considerando que el caso K igual 0 K trabajo por lo tanto el número medio de trabajo de K es 0 con lo cual se puede calcular el calculando el L se calcula está está tal vez esperamos no acá partimos con con las probabilidades cuando caigo al 0 la probabilidad de que haya 0 trabajo en K no es 1 y si que haya más es 0 entonces conocemos Pi subi J para K igual 0 con lo cual podemos calcular T de K T de 0 ¿cierto? que es 0 y con lo cual entonces calculamos los Pi subi de J cuando K igual a 1 ¿ya? Pi de 1 entonces es T de 1 es 1 sobre Pi subi y con eso calculamos Pi subi J cuando K igual a 1 teniendo Pi subi J cuando K igual a 1 podemos calcular el R subi de 1 para K y podemos calcular los R subi de K ¿cierto? depende de K igual a 0 y por último con eso calculamos el T de 0 y así entonces iteramos para obtener nuestras medidas de desempeño incrementando el K entonces el propuesto dice utilice esta ecuación de recurrencia para resolver las preguntas D y E de la ejercicio anterior o sea recuerden que las primeras preguntas del ejercicio eran referidas a probabilidad en este caso no las vamos a no las asumimos ¿cierto? porque no asumimos ese tipo de hipótesis pero sí podemos hacer cálculo de valor B para hacer el cálculo de valor B lo primero es transformar nuestra red cerrada en una abierta tal como vimos en la sesión anterior eso le agregamos un nodo al nodo como el nodo externo mantenemos las tasas que venían en este caso era 1 así que es más sencillo y calculamos entonces la tasa de visita del nodo 0 como 1 con lo cual la tasa de visita del nodo cliente es 1 la tasa de visita de la CPU va a ser 2 y la del nodo B 06 y la del nodo C 04 ¿bien? con esas tasas de visita entonces podemos hacer los cálculos ¿se te lo recuerden que aquí el TDK requería conocer el número medio del trabajo o sea la tasa de visitas de cada nodo bien en la iteración entonces vamos a partir con K igual 10 que son los números de iteraciones que vamos a hacer tenemos 4 nodos vamos a inicializar los tiempos medio o sea el número medio de trabajo en cada nodo como 0 el tiempo medio de respuesta 0 la utilización 0 estas van nuestras probabilidades condicionales las vamos a calcular aquí en prop y en prop los musubi de j los calculamos igual que antes que son constantes para los tres últimos nodos y varía en el caso del nodo cliente y aquí estampamos el algoritmo iterativo para r ¿cierto? era sumamos para calcular el r sobre la probabilidad condicional y los dividíamos por mu de j ¿sí? voy a mostrar la fórmula para que vean la entonces el r es la probabilidad condicional en el estado en la iteración anterior o sea k-1 por j multiplicado dividido por la tasa de proceso en j ya eso es lo que tenemos aquí ¿sí? después el t ¿cierto? la fórmula dice k la sumatoria de los de subi y resubi que recordemos que el producto matricial en r se escribe así porcentaje multiplicado porcentaje entonces esto me da exactamente una sumatoria un modo más sencillo de calcular la sumatoria más eficiente luego para el número medio de trabajos lo inicializamos en cero hacemos también una suma acá que es la que nos sirve después para calcular una de las probabilidades entonces vamos a la formulita para ver cómo estamos calculando esto la formulita para el L primero para este ¿sí? calculamos la tasa de visita por T dividido por 1 y J por la probabilidad anterior entonces eso es lo que estamos calculando aquí ¿ya? con el T va a ser el mismo para todos los nodos por eso es un REPT M después dividido por o sea multiplicado por la tasa de visita dividido por el por el la tasa de servicio multiplicado por la probabilidad en el estado anterior ¿ya? con eso entonces estamos calculando la nueva probabilidad para para no confundir y vamos sumando estas probabilidades sobre todo los K y entonces la podemos calcular simultáneamente el L ¿cierto? como J por la probabilidad que acabamos de calcular ¿ya? y con eso estamos calculando los L y la utilización ¿cierto? calcula la va a ser la suma porque la suma calculamos sumamos las probabilidades con J mayor o igual que cero ¿ya? J más uno por lo tanto hubo exactamente a la suma y por otra parte esa misma podemos calcular la probabilidad de de J igual a cero ¿cierto? o sea de cero trabajo de no como uno menos uno ¿sí? y en la iteración en K volvemos a asignar a PROVN y así vamos iterando finalmente la tasa de proceso va a ser igual a T por la tasa de visita y ya hemos calculado L U y R y ahí están los valores ¿cierto? que retomamos exactamente los mismos valores que teníamos en el caso de la formulación con probabilidades lo cual es coherente ¿cierto? porque son los mismos valores parámetros de entrada solamente que aquí con el análisis del valor medio podemos calcular solamente estos valores medios y no las probabilidades como es lo que hicimos en el caso de la formulación en que consideramos las hipótesis de Gordon Newell bien eso es entonces lo que tenemos para las redes cerradas me gustaría bueno ya para la sesión del miércoles vamos a revisar algunos ejercicios que tenemos en en este en el podemos revisar el control ah tenemos ejercicios de redes de cola yo creo que eso vamos a revisar si quieren los pueden ir resolviendo ya y entonces vamos sacando dudas el miércoles ya aquí están los ejercicios propuestos están con sus con sus resultados ya como para que comprueben lo que han hecho profe la prueba cuando era el miércoles 16 si si 16 y ahora bien ahí están los ejercicios que le estaban mencionando que se llaman ejercicios de redes de cola en el en el github ya entonces los invito a a revisarlos revisar la materia de que el miércoles y entonces trabajamos un poquito sobre eso el lunes y el miércoles ¿ya? vale gracias bien pues nos estamos viendo entonces bien profe ya chau 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 gracias